Ah, antes de la presentación me dijo que le metamos presión, cabezón. Bueno, hasta no más de las 12.45 la columna Un Mundo en Crisis a cargo de Fabián Alari. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Viste vos la presión que me hace meterte, ¿no? Me parece muy bien. Vamos a hacer todo lo posible y seguramente lo vamos a conseguir. Porque acá se quejan porque están reclamando las horas extras que no le pagan. ¡Claradura! Lo veníamos cumpliendo, ¿eh? Veníamos cumpliendo. Sí, sí. Bueno, más o menos. Te digo que sí para quedar bien. Digamos, políticamente correctos hoy. Bueno, Fabián, la columna de hoy, ¿de qué trata? De trata de... Bueno, como siempre decimos, tenemos algunos elementos de coyuntura y después otros elementos que me parece tendríamos que discutir, o me parece a mí interesante proponer la discusión, sobre elementos más estructurales de la Argentina, ¿no? Por eso le pusimos el tema entre dos aguas. Hasta ahora, bueno, venimos hablando de la coyuntura porque la coyuntura era muy urgente. Pero a mí me interesaba discutir algo que tiene que ver con la coyuntura, pero me parece que nos puede aproximar algo más allá. Sobre todo si podemos hacer caso a lo último que propuse la columna pasada, que tiene que ver con pensar otro país, ¿no? Y en ese sentido hay algo muy inmediato que tiene que ver con Juan XXIII, por decirlo así, que es el proyecto de Mansur, su proyecto presidencial y su proyección a partir de su incorporación al gabinete, ¿no? Bueno, y de nuevo la reunión que tuvo que tener Alberto con los gobernadores, la aparición mediática de estos gobernantes y la idea de que esta gente, estos gobernadores, volvieron a tener poder, como si nunca lo hubieran tenido. Bueno, es una discusión. Pero eso nos lleva a pensar cómo está armado el sistema, cómo está armado el Estado en la Argentina, cómo está armado el sistema de gobierno, cuál es el lugar de los gobernadores y particularmente esto que nosotros llamamos el federalismo en la Argentina, ¿no? ¿Qué es esto del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, cómo se maneja todo eso? Si es eficiente, no es eficiente y por qué. Entonces yo me anoté algunos puntos para tratar y para hacerlo efectivamente breve, porque es un problema muy complejo y daría para mucho. Voy a pasar entonces el chivo, yo el miércoles tengo una charla en un instituto, va, unas jornadas que van a ser en misiones, donde voy a, digamos, a profundizar sobre esto. Acá la idea es algo muy concreto, pero que es explicar algunas cosas. En primer lugar, siempre se habla del federalismo y uno ve incluso gente que se dice de izquierda tomar la bandera del federalismo como algo progresivo, como algo que nos hace bien a todos, ¿no? Y lo primero que hay que entender es que el sistema federal es un sistema de representación, de representación política y de distribución del poder político. No tiene absolutamente nada que ver con evitar las desigualdades regionales ni las desigualdades sociales y no tiene nada que ver con dar representación a tal o cual persona. El sistema federal, y sobre todo el sistema federal argentino, es un esquema de gobierno y un esquema de Estado que fue pensado para mantener una unidad territorial. Ni más ni menos que para eso. Entonces pedirle al federalismo que, digamos, nos haga mejor económicamente, que elimine la pobreza o que elimine la desigualdad entre provincias es un error. Para eso no fue pensado el federalismo. El federalismo, otra vez, es un conjunto de reglas políticas que ordenan la representación. Bien o mal, a mi juicio mal, pero eso no tiene ninguna importancia. Porque fue pensado para otra cosa. Fue pensado para que ninguna provincia se vaya a otra unidad nacional. Es decir, fue pensado en el siglo XIX para tratar de que todo el mundo estuviera adentro. ¿Sí? Sí. Primera cuestión. Lo que hay que pensar en todo caso es si tenemos que mantener ese problema y, por lo tanto, esas soluciones. ¿Sí? Después. El sistema federal argentino es un sistema muy híbrido. Es decir, no es Estados Unidos ni la Unión Europea, donde hay casi plena autonomía de las unidades. Pero tampoco es un sistema unitario de distrito único, por ejemplo, como Israel, que es un país donde todo el mundo vota distrito único. No hay provincias. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con el poder ejecutivo. Si la Argentina tiene un poder ejecutivo fuerte, normalmente los países más unitarios tienen un poder legislativo más fuerte. Porque tiene que ver con, al ser distrito único, digamos, no hace falta ese contrapeso entre la nación y los estados provinciales. La Argentina tiene una cosa media híbrida que normalmente tiende a oscilar entre un polo y otro según las necesidades. Después, algo muy importante. El acuerdo que se arma, por el cual las provincias se quedan en una nación y no se disgrega, es un acuerdo por el cual, digamos, las provincias tienen un poder político desproporcionado a su poder económico y desproporcionado a su población, ¿no? Es decir, cuando se invita a las provincias a participar, ellas dicen, bueno, está bien, ¿cómo sé que no? Yo tengo poca población, ¿qué garantía tengo de que después no impongan medidas que yo no esté de acuerdo? Bueno, para que eso no suceda, se le da una sobrerepresentación a las provincias, en la cual la representación, eso es importante, la representación política en el poder legislativo, no para presidente, porque eso es un sistema híbrido, no corresponde al principio de un hombre o un voto, sino corresponde al principio de las viejas provincias, ¿sí? En el cual, digamos, por ejemplo, en senadores, bueno, ustedes saben que son tres senadores por provincia, no importa la cantidad de población, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 123 veces más habitantes que Tierra del Fuego, y sin embargo, tiene tres senadores igual que Tierra del Fuego, es decir, el voto de un fueguino vale 123 veces más que el voto de ustedes, por ejemplo, o que el mío, ajá, ¿no? Digamos, lo mismo sucede en provincias también pequeñas como San Luis, pero el caso es que en el Senado, que es la Cámara Superior a la de Diputados, el 15% de la población puede imponer su voluntad al 85% de la población, ¿se entiende? Es decir, con el 15% de la población, uno ya tiene quórum propio en senadores. Dicho de otra forma, un gobierno que logra ganar en las provincias adecuadas, puede representar al 15% de la población y dominar la Cámara de Senadores. En diputados, esto es menor, pero al haber cinco diputados por provincia, independientemente de su población, también hay sobrerepresentación. Vuelvo a lo mismo. Con el 40% de la población, yo puedo tener quórum propio en diputados. Dicho de otra forma, el voto de un fueguino vale no 123, sino 109 veces, que es el voto de un bonaerense. ¿Sí? Sí. Esto en diputados. Es decir, el sistema por el cual, hay un sistema por el cual, los gobernadores tienen una... un poder político que no depende de su representación ni depende de la capacidad económica que tengan detrás. Es decir, el gobernador de San Luis tiene un poder enorme, porque tiene tres senadores y una cantidad importante de diputados, pero ese poder no obedece a que él representa mucha gente o a que, digamos, él representa un poder económico de la provincia muy grande. Es decir, tiene un poder demasiado grande para lo que es su potencia política y su potencia económica. Está claro, sí. Es decir, y eso también trae otra consecuencia y es la provincialización de la política. ¿Qué significa eso? Significa que al gobernador no le importa, al gobernador y en realidad a la política nacional, no le importan los grandes problemas nacionales. Porque al gobernador lo único que le importa es asegurar su gobernación, pero además asegurar sus diputados y sus senadores que se eligen dentro de la provincia. Entonces, lo único que le importa al gobernador y a la política, a su maquinaria política, es lo que pasa en la provincia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hace es provincializarse la política. no nacionalizarse y eso redunda también en mucha irracionalidad. Doy un ejemplo. En realidad no importa dónde aparezca una fábrica. Si la fábrica va a traer, digamos, trabajo, progreso. Bueno, acá sí. Mis senadores van a votar, si es necesario, en contra de que instalen una fábrica en la provincia vecina. Porque me va a llevar gente de mi provincia a la provincia vecina. es decir, se torna una cosa muy mezquina que no favorece la planificación nacional de la economía. y además, digamos, provoca también en la conciencia política un atraso. ¿No? Es decir, donde cada población de la provincia se le deja de presentar los problemas nacionales. Es decir, yo por eso le puse príncipes y mendigos, porque en principio acá los gobernadores parecerían príncipes. ¿No? A eso se le suma también la descentralización del gasto. Es una historia medio larga, no hay tiempo, pero, digamos, a partir del año 47 hay una política sostenida con idas y vueltas de descentralizar los gastos. ¿Sí? ¿Qué gastos son los que más se descentralizan? Y acá tengo el machete, perdón. Básicamente, los gastos que tienen que ver con vivienda, educación, asistencia social, algunos servicios como el agua. ¿Sí? En cambio, servicios otros servicios más, digamos, básicos siguen a cargo de la nación como, por ejemplo, la provisión de energía. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la toma de deuda y la previsión social, o sea, las jubilaciones. El gasto social, ¿sí? Lo que es asistencia social, planes sociales, eso sí se provincializa. Con lo cual, esto es interesante porque los gobernadores aparecen como la cara del gasto social inmediato. ¿Se entiende? Salvo las jubilaciones, todo lo que es educación, vivienda, social, es cosa que el gobernador puede hacerlo inmediatamente y tiene un rédito político inmediato. ¿Sí? Ahora bien, y ahí tenemos, digamos, la... ¿Por qué decimos, por qué se dice a veces que las provincias son feudos? Porque hay otro elemento, la descentralización está acompañada del aumento del sector público. Si uno tomara la incidencia del gasto provincial en el gasto público total, vería que eso va aumentando a lo largo del tiempo. Por un lado, es por lo que dije, porque se descentralizan ciertas funciones, pero también porque aumenta el sector público. ¿Y por qué aumenta el sector público? Por la incapacidad del crecimiento económico, en términos puramente capitalistas, de estas provincias. Entonces, más sector público, más descentralización, y bueno, el gasto de las provincias es cada vez mayor. Lo que uno ve es que, si bien aparecen entonces como príncipes y son necesarios, esta gente es necesaria para cualquier coalición política. Si yo quiero agarrar una elección, necesito de los gobernadores. Una elección legislativa. Recordemos que la elección presidencial es distrito único y entonces la campaña se concentra normalmente en el conurbano y ciudades como Rosario, Córdoba, capital, donde el caudal de votos es mayor. Aunque uno necesita tener un Senado y una Cámara de Diputados a favor y por lo tanto ahí aparecen las alianzas electorales. También es cierto que además de ser príncipes también son mendigos. ¿Por qué mendigos? Bueno, porque las provincias no generan una recaudación acorde al gasto que tienen que llevar adelante o que quieren llevar adelante. Es decir, son provincias que son, por decirlo así, inviables económicamente. Salvo algunas. No puede pasar Córdoba, Santa Fe, hasta cierto punto Entre Ríos. por ahí algo más Neuquén que es una provincia algo más Neuquén pero en general son provincias con altos déficits fiscales que son sostenidos ¿por quién? Por la nación en virtud del cobro de impuestos nacionales sobre todo el impuesto a las exportaciones y la deuda pública. Entonces las provincias con un gran aparato un gran aparato público y la descentralización de servicios lo que hace es recaudar ¿a través de qué? A través de la de la de la asistencia del Estado Central de la nación si uno mira los números el promedio del aporte nacional al gasto provincial es alrededor del 80% en promedio hay provincias como Santiago del Estero que requieren mucho más y después tenemos provincias que cubren casi todo su gasto como Cava Cava cubre el 80% de su gasto por eso Cava es en ese punto tan autónoma incluso digamos no solamente es opositora normalmente al gobierno nacional sino que además vemos últimamente que el gobierno nacional dispone de algo que Cava no cumple después la provincia de Buenos Aires y más atrás pero mucho más atrás Córdoba es decir esto fuerza a los acuerdos porque por un lado digamos yo te doy apoyo político yo te doy apoyo legislativo yo te doy apoyo electoral pero por el otro necesito que el Estado Central me financie son príncipes y mendigos y eso provoca esas grandes oscilaciones ideológicas por decirlo así o discursivas de los gobernadores los gobernadores fueron cafieristas después fueron menemistas recordemos a Kirchner elogiando a Menem y elogiando a Cavallo o Cristina como operadora política de la privatización de YPF y después cuando sube Kirchner todos los gobernadores son nacionales y populares es decir esta cuestión de los fondos y las alianzas electorales obliga a oscilaciones de los más ridículas es interesante dos cosas ya estamos cerrando vamos a terminar en 45 dos cosas la primera un poco la historia de esto que me parece interesante este esquema se crea en el 35 este es un esquema que se crea en el 35 largo de explicar pero tiene digamos básicamente tres grandecitos 1860 pacto San José de Flores por el cual el puerto que era de toda la provincia de Buenos Aires pasa a ser de toda la nación porque se federaliza o se se federaliza en 1880 pero ya en 1860 se se pacta que Buenos Aires se va a federalizar y que las rentas de la aduana van a ser nacionales y que la nación tiene que socorrer a las provincias en su déficit pero esto que se pacta en 1880 y que se implementa formalmente a partir de 1880 no se no se no se legisla hasta 1935 recién en 1935 se crea el régimen de coparticipación hasta 1935 digamos era un régimen muy discrecional y las provincias cobraban sus impuestos internos eso también la nación no se metía en los impuestos internos a partir del 35 la nación también cobre impuestos internos o lo que se llama impuestos indirectos y entonces digamos está obligado a retribuir lo que cobra a las provincias que se erigen como también con el poder de veto para los impuestos nacionales por eso el congreso se transforma en un poder de veto y ahí tenemos la 125 en 1992 también es importante porque aparece el régimen de pactos fiscales que en realidad bueno tiene antecedentes en el 73 y en el 88 pero no importa lo importante es esto tratar de entender que hay un proceso de descentralización y que del 35 al 47 ese proceso se revierte y a partir del 47 hay una descentralización pero ya con una coparticipación clara otra una cosa más la transferencia de la nación a las provincias si uno mira desde el año 93 hasta acá cuánto se le transfiere hay una ley pero después está hecha la trampa hay un montón de formas donde el gobierno puede transferir sin por fuera la coparticipación si uno mira desde el 93 hasta el año 2010 más o menos y uno dice por qué transfiere el estado a las provincias cuál es el criterio o mejor dicho cuáles son las provincias que reciben más por habitante no el criterio no es según el PBI de cada provincia ni siquiera es según el PBI de per cápita es decir no es que el estado está mirando donde hace falta las provincias que más dinero reciben son las que tienen menos habitantes Tierra del Fuego y San Luis de ahí el milagro Tierra del Fuego y San Luis ¿por qué? porque la eficiencia en el gasto es una ecuación entre el monto que giro y la cantidad de habitantes es decir cuánto me vale el voto ¿se entiende? las provincias con las provincias más chicas las conformo más fácilmente por lo tanto es más más sencillo más seguramente voy a transferir por habitante más a esas provincias es decir las provincias que más reciben son las que tienen menos habitantes es decir la cual la plata rinde más ¿sí? por lo tanto ¿por qué? porque así está armado el sistema el sistema está armado para que esta gente me vote en diputados y senadores no para la cuestión para que haya igualdad entre las provincias o para que digamos haya un desarrollo económico nacional ahora segunda reflexión esto es una herencia del siglo XIX primero las provincias no son más que ciudades que eran centros comerciales y centros militares en la lucha contra digamos lo que eran las poblaciones locales ¿no? llamados indígenas en otros lugares las sociedades y los estados se erigieron sobre esa población es decir a partir del trabajo de esa población aquí se hizo contra esa población entonces si uno mira las provincias las 14 provincias iniciales ¿sí? de la de la región son todas que derivan de ciudades de hecho la capital de cada una de esas provincias es la capital de digamos es el el nombre de la provincia ¿por qué? porque en realidad la provincia se llamó como la ciudad era una extensión de la ciudad salvo entre ríos Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires el resto de las provincias eran territorios nacionales que se incorporan a la nación bajo el peronismo del 51 al 55 ¿qué quiero decir? que es un esquema el esquema federal que armó la Argentina es un esquema de lucha contra el indio ¿no? es decir es un esquema del aislamiento donde cada ciudad que era Fortini centro comercial enviaba un representante a un lugar a que defienda esa ciudad hoy en día tenemos una nación por lo tanto hay que abolir esa distinción provincial ¿no? puede ser que haya una provincia con 400.000 habitantes y la matanza tiene 3 millones de personas y no es provincia lo que hay que hacer es abolir esa distinción provincial para poder tener una representación de uno a uno eliminar gastos superfluos imagínense que por una provincia de 400.000 habitantes hay que pagar una cámara de diputados una cámara de senadores una corte suprema ¿no? eso replicado por 24 es una locura tal cual entonces eliminar todo eso y pensar primero volver a un hombre un voto ¿no? y poder pensar un desarrollo nacional y que la mayoría sea una mayoría nacional y no como es ahora que la mayoría se consigue sumando mayorías regionales quizá para otra columna Fabián pero todo este esquema que vos nos estás trazando bien podría por ejemplo delimitarse quizá en menor escala por supuesto a los distritos de una misma provincia es decir príncipes y mendigos supongamos en la provincia de Buenos Aires Mar del Plata y Dolores ¿qué representan para esa provincia? lo entiendo bien la pregunta Gustavo a ver ¿qué importancia le da la gobernación de la provincia de Buenos Aires a Mar del Plata y a Dolores por ejemplo para trazar dos ciudades totalmente dispares? bueno ahí hay una cuestión que tiene que ver con la en general en una columna lo vimos en la provincia de Buenos Aires hay una sobra representación del interior sobre el conurbano ahora bien acá la cuestión es que efectivamente Dolores y Mar del Plata digamos tienen diferente representación tienen diferente representación porque digamos tienen diferente voto pero acá el problema es otra vez me parece que hay que tratar de dejar de pensar en Dolores y Mar del Plata hay que tratar de pensar en en este caso una región que es la región en todo caso de la costa o será otra región en el caso de la provincia pero que nos permita tratar de pensar una política una economía una planificación económica que sea general y que abarque un bienestar general tal cual y no tanto a ver qué le conviene a Mar del Plata o qué le conviene a Dolores pero por eso te hacía la pregunta precisamente porque creo que no es así ¿no? cuando debería ser así como vos nos estás narrando contando exactamente exactamente Fabián te mando un abrazo sí, decime no, no, eso, eso nos pasamos un poco pero no por culpa mía tenés razón esta vez la culpa fue mía Fabián nos reencontramos el próximo viernes gracias un gran abrazo Gustavo igual Fabián Alari Un Mundo en Crisis ¡Gracias!